que belleza encontrarme por ahí, bienvenidos a esta que es su casa también y estamos ya preparados para empezar a cocinar que es algo que nos gusta muchísimo y que siempre estamos buscando recetas nosotros acá en Oki Buen Sabor para compartir con todos ustedes así que ojalá que disfrutemos muchísimo el programa como siempre y característico pues recetas muy sencillas, recetas económicas que le pueden a usted pegar algunas salvaditas ahí en casa cuando se trata de cocinar hoy vamos a tener dos recetas que llegan a nosotros gracias a nuestros amigos de maseca y vamos a usar dos presentaciones la tradicional, verdad, la maseca tradicional y también la maseca tamalazado estas presentaciones son algunas de las muchas que encontramos con maseca y definitivamente nos encantan y siempre estamos preparando cosas diferentes vamos a preparar un bizcocho de tamalazado con maíz y vamos a preparar además unos tamalitos unos tamalitos que son muy sencillos de preparar, son muy ricos y los podemos tener en casita para disfrutar en cualquier momento porque así de rápido los tiene uno pues ya en un platito con una tacita de café y que rico para todas las personas que siempre están Oki cuando hacen evento, Oki cuando nos vemos bueno, les tengo noticias, para el 12 de junio vamos a estar a partir de las 10 de la mañana en el centro comercial Bella Florencia, eso es en Florencia de San Carlos, está muy cerca de Ciudad Quesada así que la gente pues se va a poder charlar sin problema y el centro comercial es uno grande, muy bonito que hicieron que está como en el cruce, así que yo me imagino que usted se ubica bastante bien de cuál es el centro comercial estamos invitando cordialmente a todas las personas que nos quieran acompañar vamos a tener concursos, vamos a tener rifas, en fin, vamos a tener muchas cosas interesantes que ustedes van a disfrutar con nosotros ese día allí así que no se lo pierda que nosotros vamos a irnos por allá y los vamos a estar esperando con muchísimo, muchísimo cariño y con muchas ansias también bueno, vamos a empezar con uno de los dos, vamos a empezar con el bizcocho de tamalazado bueno, es riquísimo para esto voy a empezar con los ingredientes líquidos tengo una taza de leche agria leche condensada voy a usar una cucharita bueno, no, el partidor de globo me encanta usarlos porque, por ejemplo, a veces no todo el mundo tiene acceso a batidoras o alguien se le descompuso la batidora bueno, esto lo podemos hacer también en licuadora pero si no, ese tipo de batidora le permite a uno pues salir adelante con un postre o algo en donde se ocupa la batidora si no es, verdad, si no es muy requerido entonces pues le pega a uno también unas salvaditas leche agria con leche condensada y vamos a mover para que se nos integren todos los ingredientes, verdad porque la leche condensada es más espesa que la leche agria entonces acá ya juntos pues pierde la leche condensada esa fuerza y nos va a dar el sabor que estamos necesitando ven, ya se integró bien tengo maíz licuado esas que es una lata de esas de maíz dulce la agarran y la licúan pueden usar si ustedes quieren y tienen elotes por ahí perfectamente válido, muy, muy válido, verdad pueden agarrar y tener una taza de maíz media taza de maíz procesado con un poquito de leche lo agarran ustedes y listo vamos a necesitar un par de huevos muy sencillo, muy sencillo mientras integro los huevos les voy a recordar que si usted está en busca de trabajo que quiere una extra si usted es ama de casa y le gustaría pues tener algunos ingresos por ahí llámeme al 24-60-30-28 porque está entrando una compañía súper fuerte a Ciudad Quesada y usted puede ser parte de un grupo que estamos nosotros formando muy, muy interesante así que le invito a que me llame al 24-60-30-28 muy bien, vean que los huevos también hay que hacerles pues un cariñito para que, tener un poquito de paciencia para que se integren aquí muy importante estamos tratando lo que son los ingredientes líquidos y es muy importante irlos integrando uno a uno para reconocer exactamente cuando vemos la mezcla que ya se haya integrado completamente cada ingrediente conforme lo vamos poniendo así que, pues aquí esta técnica lo permite hacer bastante fácil tengo vainilla una cucharadita de vainilla y nosotros tenemos que irnos a un corte yo me voy a quedar aquí dándole vuelta a esto que me encanta poder manipular los alimentos mientras usted disfruta de estos mensajes y regresamos pero así de rápido bueno, así como los dejé así me encuentran moviendo voy a agregar otra taza de leche agria al final de los ingredientes líquidos para un total de dos tazas y una vez integrado vamos a empezar a poner ingredientes secos que son pocos en realidad son tres ingredientes vamos a tener polvo de hornear vamos a tener también una pizca de sal y por supuesto aquí tengo mi maseca tamalazada antes vamos a colocar un poquito de aceite también debe ser como una media taza de aceite a esta mezcla entonces aquí ya sí vamos con aquí tengo la sal y el bicarbonato véanlo aquí tengo es como una pizca yo la voy a poner como media cucharadita ¿verdad? eso al final es el gusto pero siempre en las preparaciones dulces hace falta ponerle sal y y tenemos este como una cucharadita de polvo de hornear mezclamos eso tiene que ir al horno ahora 45 minutos y aquí está mi maseca voy a ir poniendo y moviendo al mismo tiempo ya saben tengo la presentación de maseca tamalazada aquí hemos preparado delicias con este producto pero delicias vamos a ir integrando y vamos pues quitando grumos así de fácil vean que pues ahí que los chiquillos llegan a la tarde de la escuela o algo ustedes se ponen a preparar esta receta no sé antitos y ya los chiquillos lo encuentran bien fresco cuando llegan que rico a los míos les fascina lo que son los panes y esto y más preparados con maseca pues les encanta así que estos productos son una belleza bueno una vez que ya yo haya integrado bien esto voy a poner en un en un pues en un tazón vean esto ya está bien engrasado bien enharinado para evitar que se nos vaya a pegar ya lo saben si usted quiere compartir con nosotros de la grabación de aquí buen sabor vamos a estar toda el equipo de canal 14 va a estar esta servidora van a estar presentes por supuesto nuestros patrocinadores con sorpresas para ustedes en el centro comercial Bella Florencia ubicado en el cruce de Florencia de San Carlos así que eso es parte de la gira está sonando mi comunidad yo les espero con muchísimas muchísimas ganas ahí vamos no lo vamos a llenar del todo para que porque va a crecer ustedes vieron para que tiene también polvo de hornear ok yo lo voy a dejar por aquí reposando y lo voy a llevar al horno 45 minutos igual ustedes saben los tips que mete un cuchillito que si ya sale seco pues ya está listo bueno la otra receta que yo les quería proponer hoy es una riquísima le gusta a toda la familia yo los voy a hacer aquí un poco picantes si los más pequeños van a comer sencillamente omitan el picante y los van a disfrutar muchísimo vean lo que tengo yo aquí en la licuadora bueno yo soy amante ustedes saben bueno yo me imagino que ya lo saben sobre todo los que siguen mucho el programa de que yo le pongo de todo cuando yo voy a cocinar o sea me encanta el lapio el orégano el culantro la cebolla el chile dulce bueno todo el culantro coyote lo uso buzón de castilla también que romero tomillo todo lo que me encuentre la hierbabuena la estoy usando muchísimo y me fascina me fascina soy muy casada con la hierbabuena entonces que es lo que hago de aquí resulta que yo tengo para explicarles rápidamente vea esta carne mechada esta carne mechada la famosa quititeña que la pongo también con olores licuados yo todo le pongo verdad hierbas y olores la pongo a cocinar y con sal en olla de cocimiento lento verdad la deja uno un día para otro el otro día sencillamente la desmecha y le pone un poquito de mantequilla tal vez ahí pimienta y la pone a tostar un poquito para desmecharla eso es todo pero el caldo es lo que yo tengo aquí yo tengo aquí un poco de caldo y tengo muchos olores verdad muchos muchos entonces esto incluso a mi me sirve de base por ejemplo para esta receta digamos la explicación que yo les voy a hacer a ustedes ahora es mucho entonces yo probablemente voy a dejar en mi refrigeradora y cuando hago el pinto que cuando con una cosita que la otra que un picadillo que un arrocito con algo voy a ponerle esta mezcla porque queda genial entonces aquí tenemos caldo de carne y tenemos olores de todo lo que usted se le puede imaginar me gusta también ponerle un pedacito de jengibre me fascina así que yo le dejo esa tarea porque el ajo y todo lo que usted se encuentra ahí póngalo y cuilo yo tengo que irme a unos mensajes tenga siempre los caldos nunca los bote y se acuerden que también les digo que lo pongan en un nudito en una bolsa y lo congelen que son ideales bueno yo voy a a irme con este licuado y lo congelen y lo congelen y lo congelen Bueno, vamos a preparar entonces los tamales rancheros. Aquí tengo un poco de agua con sal y vamos a poner un poco. De este montón de olores deliciosos con caldo de carne. Y aquí lo que procede es que voy poniendo mi maseca tradicional. Esto es rapidísimo. Los rellenos usted los puede cambiar y los puede acoplar a lo que a usted más le guste. Por ejemplo, yo estoy usando carne mechada, carne de res, usted puede usar cerdo, puede usar pollo, puede usar chorizo. En fin. Los puede hacer vegetarianos, puede hacer una mezcla de kale y espinaca con un poquito de queso también, super válido. Voy a ponerse un poquito más. Muy poquito hace falta. Es exactamente, les digo, es tan rápido esto, tan amigable, que es como preparar los tamales navideños, pero sin tanta, tanta, tanta cosa. O sea, porque aquí ni siquiera esta se pone a cocinar. O sea, nada más es hacer esto. Ahora, en algún momento ya nos ha dicho, bueno, a veces uno se queda un poco corto con respecto a los tamales, porque no encuentra hojas de plátano, tal vez que no están tan a disposición todo el tiempo, todo el año. Bueno, lo pueden hacer en otros programas, los hemos visto también, si no consiguen hojas de plátano, se puede hacer en los de mazorca, de maíz, ¿verdad? La hoja se dobla y se le da, bueno, ya eso lo hemos visto en otros programas. De hecho, en algún momento de esos, pero fui a la feria del agricultor porque quería hacerlos con el elote, pero sin embargo, de ahí no las, no encontré. Entonces, no importa, no, que uno no se prive, puede usar papel aluminio, siempre con la parte más opaca, hacia arriba, y le funciona bien. Aparte de eso, tengo por ahí de la carne mechada, tengo una salsa, esta salsa uno la consigue en el mercado como salsa de taco, es una salsa picante, tiene una combinación de especias y tiene, pues, la parte picante. Ahora, usted la puede hacer en casa, a mí me gusta mucho preparar el chile casero también, pues, si no tiene acceso a esta salsa, en combinación de chile chipotle, le pongo el panameño, le pongo jalapeño, un poquito de tomate, pasta tomate, y ustedes la pueden hacer casera perfectamente, un poquito de aceite de oliva y ahí está. Pero, por acá, los tamales no quedan muy grandes, los famosos tamales rancheros, porque llevan su picantito, con unas tres cucharaditas no tan llenas, cucharadas, y, pues, toman carne, la colocamos así en el medio, y le ponemos una cucharadita también de la sal. Ahora, si a ustedes les gusta el mole, el mole también lo venden en un frasco, también puede ser una buena opción. Muy bien, luego esto se toma. Así. Ustedes, en una olla, ponen agua a hervir, y van colocando los tamales. Esta es como la técnica, ahí me estás viendo, sí, Jonathan, vean, para que nos quede, es vacilón, porque a todos, por lo general, siempre cuando se preparan tamales, depende de quien envuelva, queda el tamal diferente. Ahí, por ejemplo, estuvo ayudando Jonathan, estuvo ayudando Jaro, y unos quedaron más cuadrados, otros quedaron más rectangulares, y eso es súper común, y qué bonito, no importa, porque aquí ponemos a cocinar a todo el mundo, para que ustedes de ahí en casa, es algo que pueden hacer en familia también, a unos les quedaron más cuadrados, sí, pero es bonito, y otros más rectangulares. Luego, cerramos. Así. Voy a prepararles otro, nada más por aquello de que no se me vaya a perder. Y vean, así, eso se lleva al agua hirviendo, unos 30 minutos. Ya cuando lo hago sirviendo, los dejan 30 minutos, porque ellos son pequeños, y listos para comer. La carne y la sal. Ricos, rápidos, económicos, en fin, yo sé que los pueden disfrutar muchísimo. Y el papel aluminio, pues al final le pega una salvada, aunque yo prefiero una personal, si encuerzo en la hoja de plátano, o si no lo hago, también en la hoja de la mazorca del maíz. Me gusta más, porque es más natural, aparte es, da el sabor, ¿verdad?, de la hoja, también, a nuestra preparación, y es un sabor, pues, cero artificial, ¿verdad?, aunque el aluminio no le da ningún sabor, pero definitivamente yo opto, si usted consigue, definitivamente, los hace un día, estos vamos a preparar otros, por aquellos de que si alguien se perdió, los programas donde lo hacemos con la hoja del elote, pues entonces ustedes puedan pegarse y los puedan hacer y se animen, porque quedan muy, muy, muy buenos. Bueno, yo estoy llegando al final, no me queden mal, porque recuerden que los voy a estar esperando, en Florencia de San Carlos, en el Centro Comercial, Bella Florencia, a las 10 de la mañana, el 12 de junio, con muchísimas cosas gratas para ustedes, ahí nos vemos, compartimos un ratito, conversamos rápidamente, y disfrutamos, todo el equipo que graba Buen Sabor, y si, ya me tengo que ir, ya, ya sé, ya me están diciendo, un beso muy grande a todos, muchas bendiciones, y recuerden que yo los espero el 12 de junio, en Florencia de San Carlos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!